1, 2, 3, 4 Soy molero, soy molero, soy molero, soy molero ¡Viva! Caracol A mí me dicen que soy molero, por mi cerebro y más no valeo A mí me dicen que soy molero, por mi cerebro y más no valeo No puedo estar mucho caliente, me gusta el padre, me gusta el ambiente Te veo conmigo, a mí me gusta el cambio, y me gusta el cuerpo Tú eres laflixa, te grita, chompa, chompa Qué rico me reo Me nego la cintura, me nego la cadera, y es por eso que me dicen Este sonido A mí me dicen que estoy monero Por mí me dicen que estoy monero A mí me dicen que estoy monero A mí me dicen que estoy monero ¿No hay que decir monero o no hay que decir monero? Yo soy monero Yo no estoy monero A mí me dicen que estoy monero Yo soy monero Yo soy monero Yo soy monero Venga, 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 venga. Me dio la cintura, me dio la cabeza, y es por eso que me dices que te ayude. Buen directo está pronto A la forma de Vicente y Bolero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!